Buenos días, hoy os quería presentar el autocaravana que va a ser nuestra nueva casa en los próximos viajes como sabéis ahora estamos en la península, así que sí que era algo que de verdad teníamos muchas ganas Carmen y yo y bueno, voy a presentar un poquito por encima, este no es el vídeo oficial, es un vídeo simplemente porque me estáis preguntando tantas tantas personas que bueno, aunque sea un poquito enseñárosla no es que esté limpísima ni ordenadísima, pero bueno, os vamos a enseñar nuestra pequeñita nueva casa bueno, primero de todo, como veis es bastante pequeñita, yo he cogido que sea un poquito más alta para que ya que vamos a ir a dormir, depende en qué sitios, pues bueno, sea un poquito más cómodo de conducir, etc luego vamos a entrar dentro y así os lo vamos a presentar, tenemos este pequeño escaloncito abrimos, apretamos aquí y se queda sujeta lo que es bonito que tiene que hemos cogido, que tiene todo, veis, estas mosquiteras que por ejemplo ya nos ha pasado, porque en una semana que llevamos ya hemos tenido bastantes experiencias y una fue por ejemplo que fuimos a dormir al lado de una salinas y estaba lleno y lleno de mosquitos bueno, esto te salva la vida, bueno, tenemos aquí este escalón, que bueno, aquí lo entramos que se recoge y se suelta, aquí es muy importante, nos quitamos la zapatilla y entramos bueno, una de las primeras cosas que os quiero enseñar es la parte delantera y luego la parte trasera venimos a la cocina, bueno, la primera cosa que notamos es que todas las ventanas tienen este doble esto para que no te entre calor y también para tener un poquito más de intimidad y luego si abrimos, pues tenemos siempre las mosquiteras, entonces es algo que viene muy bien ahora yo lo estoy poniendo todo en modo noche, porque no lo vamos a utilizar estos días entonces así, es decir, menos calor, se queda un poquito más fresquita y además también harán un poquito de intimidad bueno, primero lo que encontramos es la cocina aquí si venimos a la derecha tenemos un grifo, que tenemos puestas las 3 o 4 cosillas y luego la parte izquierda, pues donde se cocina, ¿no? tenemos dos hornillas y que ya hemos probado y van genial luego sencillamente aquí tenemos pues varios cajones, ¿no? lo bonito que nos ha gustado, que nosotros hemos elegido, ahora hay alguna cubierta que no pero hemos elegido casi todo de bambú pues nos gusta mucho y luego lo bonito de estos cajones son estos que lo empujas, se queda sujeto y luego ya cierras luego lo bonito que tenemos también son, tenemos dos posibilidades ahora, hay que decir que es bastante autónoma, pero para tener electricidad que creo que es más de 12 voltios, tienes que estar conectado a la electricidad pero bueno, en principio es bastante autónoma, porque tenemos también una placa solar que bueno, que luego os sigo explicando venimos para adelante lo que encontramos es que les parece una furgonetilla al final esto es una autocaravana, sabéis que hay autocaravana, caravana y camper y esto es una autocaravana nosotros hemos elegido Fiat, marca italiana luego tenemos aquí pues como vemos, varios parasoles para hacerlo un poquito más modo noche tenemos varios también, que en este caso tenemos equilibrios y alguna cosilla que hay bastante, bastante espacio la verdad luego tenemos estos sillones que son los de conducir, que si tiramos aquí ahora, aquí está y podemos dar la vuelta completamente a ver ahí podemos dar la vuelta completamente o sea que va muy muy guay vale, ahí y ahí, eso es aún le estamos pillando la mano y vamos un par de días luego tenemos aquí una mesa que se puede mover y bueno, se mueve por todos lados como la de los aviones, parecida luego también tenemos lo que serán tomas de USB que esto sí que funciona simplemente con la electricidad de lo que serán la vivienda y luego aquí también el detallito que tenemos son estas cortinas que cierran aquí adelante y hacen que tengas aún más intimidad a ver, aquí tenemos pues más cajones como veis ventana luego esto también se retira ahora os lo enseño porque una de las camas mira si quieres que me ponte aquí para que lo vean mejor mira nosotros damos aquí por ejemplo azotóncito vale y aquí bajaría lo que sería la cama no la voy a bajar del todo porque voy a quitar esta parte aquí pero para que más o menos hagáis una idea tenemos un colchón y una escalera que pondríamos aquí pues para poder dormir vamos a ponerlo otra vez arriba además va bastante bien la verdad es que es muy funcional la palabra y ahí vale luego mirad aquí es verdad que esto el que haya tenido caravana y tal pues lo conoce pero nosotros somos bastante nuevos nosotros somos muy novatos por ejemplo tenemos para que funcionen los auxiliares le daríamos a auxiliar para que funcione la bomba de agua para una luz que hay aquí atrás para cuando tengamos toldo que aún no nos ha dado tiempo a montarlo luego aquí por ejemplo a la derecha nos diría la temperatura que hay en el interior que son 17 grados y exterior 16 luego como os comentaba está lo que sería la electricidad, la batería del vehículo y la batería de la vivienda entonces bueno aquí simplemente nos indica que está el 100% y el del vehículo 96 y esto sería simplemente el agua ¿no? cuánto agua tenemos ahora mismo en el depósito para ducharnos fregar y lavar los dientes etcétera más cosas bueno si nosotros terminamos si terminamos de ponerla en modo noche nos vamos a dar cuenta que al poner las luces ¿veis? mira aquí y activamos mira Carmen a ver que lo ven ahí eso también es táctil es una chulada una pijada se ilumina bastante ¿no? tienen las tiras estas de LED que vemos ahora mucho en los barcos muy minimalista y bueno era también una cosilla que os quería que os quería enseñar ahí eso es seguiríamos iríamos al baño en el baño lo tenemos modo noche abrimos aquí y como veis si quieres entrar a tu cama para que se vea un poquito mejor aquí tenemos pues el típico váter ¿no? que por ahora huele bastante bien aquí tendríamos cajones y bueno y aquí pues mira una de las curiosidades porque aquí sale un grifo ¿eh? luego si quieres carmen para allí aquí tendríamos la ducha ¿veis? una ducha y bastante te voy a decir que bastante grande nosotros ya hemos acoplado aquí unos soportillos para poner de mientras los albornoces porque luego pensar que como estamos en movimiento tiene que estar todo muy sujeto ¿vale? bueno esto sería el baño bueno vamos a cerrar aquí ahora pasaríamos al lado este aquí tenemos lo que sería una nevera muy grande como veis nevera muy grande con mucha capacidad que tiene varias funciones funciona o por luz ¿verdad? sí ahora voy a cerrar aquí funciona o por lo que sería batería o por GLP o GPL siempre lo digo al revés entonces nosotros lo ponemos en automático y siempre el GL el modo más económico para funcionar bueno simplemente aquí tenemos unos escaloncitos bueno donde tenemos para poner zapatillas y cosas luego aquí tenemos un espacio donde también tenemos ropa y aquí hay una curiosidad que aquí en estos laterales que llegamos son los que también tendremos acceso desde el garaje así que es algo muy chulo que luego os tendré que enseñar luego aquí tenemos la cama que también tenemos ventanas laterales tenemos como veis allí las lucecitas esas pequeñitas que tenemos puestas y son dirigibles tenemos la típica techo solar que se abre o sea está muy guapo y luego tenemos tres cajones hay espacio de sobra luego aquí tendríamos la toma para la televisión que luego habrá que decidir donde ponerla si ponerla dentro ponerla aquí fuera o si quisiéramos televisión habría posibilidad y os voy a enseñar el garaje bueno cerramos aquí también tenemos una pequeña basurita que queda muy bien aquí cerramos y mirad aquí este cierre que se abre aquí que tiene doble y bueno aquí pues tenemos un garaje muy 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 grande de hecho yo me he traído la bici y creo que cabrían tres o cuatro bicis bueno la marca dice que cabría hasta una moto y bueno aquí tenemos los espacios ¿no? espacios donde yo os comentaba desde allí dentro desde dentro de la caravana podéis entrar entonces tiene un espacio muy grande nosotros aún lo he estado personalizando aquí también tiene su propia luz como veis le he tirado el led y como os comentaba como os comentaba pues bueno tiene su propia placa solar y entonces pues va muy bien porque nunca se me termina de terminar la luz y bueno ya hemos tenido nuestra experiencia ya os contaré bien en un vídeo experiencia la renovatada y las cosas que hemos aprendido de golpe pero bueno en principio nos ha ido muy bien hemos tenido algunos problemillas pero bueno es normal al final cuando aprendes y bueno si tenéis preguntas hacérmelas y bueno que ya presentamos nuestra casa y nada espero que os guste así que nos veremos en próximos vídeos hasta luego un saludo un saludo un saludo